¡Baila! ¡Cosa! ¡Siente! ¡Júbete! ¡Júbete! Siente la diferencia Internacional ¡Rebeldes de América! ¡Muy más arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Muy más arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba la manito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! Ando tomando hasta el amanecer Yo sé que ahora yo me enamoré Mis padres me dicen Hijo ya no tomes Sin hacer caso Sigo tomando Así es mi vida Así es mi destino Andar tomando Por enamorarnos Música Ando tomando Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Desde que ahora Yo me enamoré Mis padres me dicen Hijo ya no tomes Sin hacer caso Sigo tomando Así es mi vida Así es mi destino Andar tomando Andar tomando Reyes rebeldes Reyes rebeldes Reyes rebeldes De América Y se va Se va Se va Se va Se va ¡Ven como te mueres! Música 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 Música